Los migrantes cubanos en Tapachula, México, han esperado más de un mes para recibir el salvoconducto, documento que les permite viajar por territorio mexicano y salir por cualquier frontera de México. Mientras, hay familias cubanas que están pasando lo peor en esa localidad del estado de Chiapas. Ricardo Quintana está aquí y tiene la historia. Ricardo. En efecto, Alfredo Grisel, bueno, lo han gastado todo, han pasado hambre, están al borde de la miseria. Sin embargo, gracias a una mano amiga de una tapachulteca, malamente sobreviven en medio del desespero y la desolación. Los ánimos están caldeados. La interrogante sobre un destino más que incierto reina entre los cientos de cubanos estancados en Tapachula. Pero hay quienes han perdido la fuerza, la esperanza, este matrimonio y dos hijos. Jennifer y Manuel Alejandro vivió en la calle hasta que una mexicana solidaria les brindó techo. En la terraza de su casa, para que no estuviera en el parque abandonada. Mientras, reporta la agencia Cuadratín. Los cubanos han pedido al presidente mexicano López Obrador que les otorgue el oficio de salida, suspendido desde hace 15 días luego de que Migración cerró su oficina por supuestos actos de corrupción en la tramitación de documentos. Las autoridades migratorias de México están violando el artículo número 11 de la Constitución, que dice que nosotros podemos estar libres y pasar en libre tránsito por el país. Así que están violando la Constitución. ¡Nos de seguir! 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 Y confían en que la prensa mexicana ayude a solventar la situación. ¡Gracias! ¡Vamos a creer en la prensa mexicana! ¡Porque en Cuba no creíamos en ella! ¡Oyó! ¡En Cuba no creíamos en ella! ¡Vamos a creer en esta! Mientras la familia en cuestión, así pasa el día. Acá le brindó hospedaje para que no estuvieran abandonados ahí a la deriva con sus dos hijos como están y dándole un poco de alimentación a los hijos. Acá tenemos a la madre y a los dos hijos. Estos son sus documentos, que tramitó un abogado, pero falta el cuño final de inmigración para continuar viaje. Ya estoy cansado de pasar el trabajo con mis hijos, he dormido en un parque, he dormido en una azotea, he dormido en todos los lados. Ya me he quedado sin un peso aquí en este país ya para seguir continuando. Díganme qué más tengo que hacer, dónde tengo que tirarme yo con mis hijos. A ver, díganme ustedes, porque por un salado de papel no me lo quieren dar para yo salir del pedazo que está aquí. Aquí ya ellos están estresados, están hasta el límite. Ya no sabemos qué vamos a hacer. Nosotros agradecemos a la dueña de la casa que nos ha prestado este local, que verdaderamente no tiene las mejores condiciones. Pero aquí por lo menos pasamos la noche, ya no nos estamos pasando en la calle. Lo único que necesitamos es que nos entregan en esa por conducto. Entre tanto, los cubanos que salieron en caravana hace dos días continúan camino. Daban una ayuda ahí, que se yo, dieron un café, una empanadita ahí, que se yo, y ahora vinieron ahí que están dando comida. Primero las mujeres, los niños y después... Están dando sopa caliente. No estará muy buena ni eso, pero es una cosa que resuelve. Caliente en el estómago. Caliente en el estómago y es una cosa que te ayuda a gastar menos dinero y a... Es una ayuda como quiera que sea. Y aquí estamos todo el mundo aquí tirado. Ven aquí. Sin embargo, se reportan arrestos. Estas imágenes corresponden al acto de detención de un grupo de cubanos que fueron conducidos a la estación Siglo XXI, una prisión para extranjeros en Tapachura. Hasta el momento han permanecido incomunicados y se teme que sean deportados. Bueno, una espera que desespera. ¿Llegará finalmente la caravana a su destino? ¿Abrirá las oficinas de migración para los trámites de estos cubanos? Así comienza el fin de semana para estos caribeños Alfredo Grisel en Tapachura. Una historia que todavía pica y se extiende, Ricardo. Como en la pelota, realmente. Muchas gracias, Ricardo. Vale, a suerido, Ricardo. Gracias, Ricardo.